Hola, buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Juanchi Game. Hoy nos vuelve a acompañar otra vez nuestro, bueno, mi primo Adán. Hola chicos. Iba a decir nuestro primo. Mi primo Adán, ¿vale? Para ayudarnos en los comentarios, en seguir, ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy, deberíamos ir a ganar, pero lo que vamos a hacer hoy es otra cosa opcional que sale. Ahí estamos, es harta no jugar las cartas, ¿vale? Lo que vamos a intentar es hacer un minijuego, que es de la cofradía CC. Sí, CC, que se puede decir que es una organización que son maestros de las cartas, por así decirlo. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque jugando con ellos se puede conseguir también muchas cartas importantes. Sí. Iba a decir, empezando por el nivel 2, no estaba. No, pero pensaba que ahora mismo podría estar el hombre que estaba ahí, ahí estamos. No, no, pero sí, ese tiene que salirte cuando te diga, por ejemplo, a quién tienes que derrotar y demás, jugando las cartas. Vale, para poder empezar, porque ahora mismo, como no hemos jugado mucho... Ah, bueno. Uy, casi. Como no hemos jugado mucho las cartas aquí... ¿Te dice que sí has probado las reglas de otras regiones? Ah, pero mira, no está a mano mezclada, entonces. Ah, mira, la regla está a la muerte, eso es, es que cuando hay un empate... Empezamos otra vez, pero con las cartas que nos hemos dado la vuelta cada uno. Eso es. Vale, lo que estaba comentando es que para poder jugar contra los de la cofradía, tenemos antes que derrotar a unos... Sí. Bueno, tenemos que realizar una cuarta victoria. Y además tienes que ser jugando en orden con cada uno. Sí, pero ahora mismo, por ejemplo, no te dejan jugar. No, ya, o sea, puedes, en verdad. No, no te dejan. Tú le das para jugar y no te das la opción de jugar. Para eso, para jugar tienes que jugar varias veces en unas cuantas partidas en bala. Ya, ya, claro. No sé si es solo en el jardín o también en bala, pero como en bala ahora mismo lo queremos entrar, pues... Y si entramos no podemos salir. Pues va a ser que va a ser aquí. Si entramos en bala, aunque está en el jardín de Galvadia, pues entonces no podríamos salir hasta que se terminara. Ahí estamos. Así que ahí nos quedamos. Ahí. Aprovecharemos para conseguir una con estas cartitas. Ah, mira, el arreglo hasta la muerte se ha propagado. Ese, por ejemplo, de ahí es el primero. Ese que va... A ver. Ya parecía. Espero que me haya desafiado en la partida. A ver. Le has dado, ¿no? A la parte que dicen... En el jardín hay un club de cartas, la conferencia de ACC, lo que veíamos comentar antes, le chifras a jugar a las cartas y siempre están dispuestos a hacer una partida de día o de noche. Es uno de los miembros que no te proponen un juego en la partida. ¿Juegas? Parece que no. No. Eso quiere decir que entonces tendrías que... Entonces tendrías que jugar ahí. Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alta no jugó a las cartas? Claro, es que es por eso. Poquito. Por ejemplo, te dije lo de que estuve jugando desde el principio del juego para que ya luego después... Claro. Entonces ya te habías hinchado a jugar. Claro. Y ahí ya entonces ya se pusieron del tirón a jugar. Vamos, desde la primera vez. Ahí ya estamos. Y yo como quería tener desde el principio las buenas armas desde el principio del todo... Pues toda paso él tiene cartas de jugar. Claro. A ver. Va acá. Bueno, la verdad es que no quita la mano mezclada, eso es... Es que tú sabes, la mano mezclada es como si fuera... No es decir la muerte, pero aún, ¿sabes? No, pero te quitan muchas cosas. No, ya, ya. Te quitan muchos problemas, ¿sabes? Sí. Hombre, pero yo por ejemplo, yo siempre elijo la regla de pago diferencias. Que me gusta más. Hombre, mejor todas. O bueno, vale, también. Sí, porque así no tienes que llegar a un 6 a 4 ni nada. Por ejemplo. Ahí estamos. Aunque la regla de pago... Sí. Directo muchas veces también está mejor. Sí, pero recuerda que el directo, aunque ganes o pierdas... Sí, pero no pierdes... Puede perder las cartas débiles. Sí, eso sí. Si está mano mezclada puede perder las cartas débiles y llevarte... Eso sí. Entonces, quiera que no. Depende de donde lo mire. No, ya, ya. Que... Que sirve para eso al menos. Ahí estamos. Lo que sea, en cualquier momento. Si ves que puedes ganar y demás. Tantas luchas, vamos. O tantas luchas de cartas, pues... Vamos a una partida sin los personajes. Claro. Sí, para hacerlo un poco más, ¿no? Porque también es interesante y no... Sí, es que ahí no estaría todo el tiempo ahí. Este ahí... Y el moho. Venga, ahí. Ah, mira. Esto es lo correcto. A los hii porque sería menos si fuera... Esta es la de ventaja, ahí está bien. Jeje. Abajo sería entonces porque no hay otra ahí. Pues nada. Un empate. Pero como es hasta la muerte, pues... Alguien tiene que caer. Claro, pero no quiero decir hasta la muerte en una lucha, sino... Jeje. Que algunos se lo pensarían, ¿sabes? Ya, espero que no. Hombre, a ver, a ver. Mira, ahí ya, por ejemplo, que le has dado la vuelta, ya sirve, ya. Vamos, que ahí has ganado. Pues lo tendrás que poner abajo. Para que así... Sí, bueno. Sí, porque ya teniendo ese 3 y 5 que tienen estos dos... Mira, ahí habría hecho un igual. Si hubiera estado la regla. La regla de... Jeje. Ahí igual. Así que... A ver, ¿el 6 ojos lo podemos convertir? Sí, son 3. Perfecto y perfecto. Veamos. Hombre, es que hoy este hombre va... Va a estar distraído igual. Y tanto que es esto hoy. No te ha distraído el trabajo. Por lo que, fíjate, si me gusta mejor hacer esto de las cartas desde el principio para eso. Para que así ya no tengas que estar esperando todo el tiempo a que... a que echen una partida, ¿sabes? Vale, eso sería ahí. Hay que matar. Toma, y ahora como es menos... ¿Qué es? Toma, mi. Pues mira en algún momento si quieres, si... Vamos, si el personaje que habíamos visto antes a ver si... ¿sabes? Sí, hoy hay... Un par de partidas más. Vale. Y vamos y miramos. Vale. Y la lamenta y me... Sí, bueno, el caparazón sirve. Lo caparazón no me hace falta. Jejeje. Para el cortesquilla. Que solo me queda... Un objeto nomás y el caparazón. Y... Y también para el Avenger Super. Que tenía el Avenger Super. Era him. Uno es el caparazón. De todas formas, si quieres, mira, lo puedes mirar... En la... de esto, en la... En las revistas que tienes de... Es que no me acuerdo yo si... Miralo un momento. Mira la revista que tengo ahora. A ver... Mira bien esta. No, esta nada más que está el culto y revuelve. Ah, vale. Está ahí, vale. Porque, claro, te iba a decir, ahora es que... No, el culto y revuelve. Ahí está el arma junio. Eh? Mira, ahí está la otra. La arma junio. Dale... Para la izquierda. Ahí. Ah, cortisquilla. Cortisquilla. El Avenger Super viene por el disco 3, más o menos. Te iba a decir, eh... Es mejor que lo pongas en orden para que no te líes en cual revista te queda y demás. Si, bueno, yo como nunca lo miro. Jejeje. Bueno, no. Lo miras cuando ya vas a un armero. En este caso. Bueno, como un armero directamente ya me viene el arma que... Claro. Tampoco le prestamos atención que se diga. No, es que a veces no te gusta ni prestarle atención que si no se queda todo el tiempo ahí hablando. ¿No? Ahí. Menos mal. Ahora sí. A los más alas de Cucatori, ¿no? Ahí estamos. Vale, ahí. A ver, a la montaña me queda uno. Lo que pasa es que tiene que esperar hasta que lo saque y demás. Bueno, ya después de esta nos vamos a hacer que haya... Ahora a ver si ese personaje ya... Ya podemos... A ver si ya podemos jugar a las cartas. Ahí estamos. Y si lo dice, pues entonces ya quiere decir que ya... Ya es cuando empieza ya... La marcha. La marcha de la cofradía. Ahí estamos. Vamos a ver el tulipo esto. Era cinco tulipos. Para convertirlo. Sí, pero yo no creo que venga cinco. Nada. Vale, pues vamos a mirar, a ver... A ver. Espérate que venga. Tiene que... Ese... Mira a ver, a ver. Ese. No, pero el primero... ¡Ah, mira! Ya está. Toma. Mira. Toma ya. Cuando esté listo, a ver con el botanismo. Vale. Vamos ya, ¿no? Pues ya está, chicos. Aquí empezamos. Mira que cartas tiene. Que bueno, son malas, eh. Sobre todo el cristalino. Uh-huh. Me lo pido. Sí. Vamos a ver. Que da... Da piedras santos. Cuando las convierte. La magia santos es casi una de las mejores armas de juego. Ah, más. Magias. No, no, ya. Era solo... No, no, no te preocupes. Pero eso solamente hay... Cada una puede decirlo así como puede. Para... Para las piedras santos. Es... Porque aquí... Sí, ya las tiene. Tienes que cogerlas así. Eso es. Ya está. Y ahora ya se ve como que le has derrotado. Ahora sé que hay... Bueno, muy bien. Pero eso no significa que haya derrotado la cofradía. Desde la cofradía hay seis miembros a los que yo nunca he vencido. Un jugador supremo. Lo llama el rey. Luego están los cuatro grandes maestros que se llaman como los palos de la baraja. El caballero pica. El príncipe trébol. La princesa diamante. Y la línea del corazón. Por último está el mago joker. Con quien he jugado muchas veces pero aún no llega a conocer su fuerza real. Eso. Ahora que me has derrotado seguro que alguno de ellos desafiará. Suerte. Ya sabes. Y ahora pues... Las princesas diamantes son esas dos. Sí, pero... No, primero hay que... Esas son las últimas. Primero hay que ir al príncipe trébol. Creo que ese era el que estaba arriba, creo. No. Eh... Eh... El que está arriba del nivel dos es pica. Sí. Ya me pica. El que se pone ahí... Ahora lo que pasa es que tenéis que dar... O sea, tenéis que entrar y salir desde ahí hasta que aparezca. Pero sí, tienes que ir a por trébol ahora. Mmm... Vale. Yo este tipo ya lo hago. No te preocupes, para eso estoy yo. Que yo sí que lo estaba haciendo tantas veces desde el juego original. O sea que... Eh... Trevor sale por esta zona. Bueno, puede salir por cualquiera. Sí. Ese era el que caminaba por aquí por... Sí, que va con el traje de gala. Ah, esto. Sí. Y pero... Y por la parte de donde está el... El... La habitación y demás. La última vez que lo había estaba por el patio. Sí, bueno. Claro. Puede... Puede salir por cualquiera. Tanto del garaje, como... La habitación o el comedor. Lo que pasa es que se... Tendrás que darte cu... Tendrás que estar mirando todo el tiempo. Me pondré a dar vueltas. Hasta que salgas. Y aparecerá por algún lado. Sí. Vamos, va a aparecer, va a aparecer. O sea que... Pues nada, pues... Si te das otra vuelta, no importa. Vámonos. Va a aparecer... Aparecerte va a aparecer. O sea que... Trevor... ¿Dónde estás? Oh. Vale, no. Casi. Me agarré a niños. Vámonos. Ahí está. Ese es. Trevor, 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 Trevor. Mira, esto es lo que no entiendo. ¿No decía Jota? Ahora ponía Sota. Hombre, que sí. Yo creo que se dice Sota. Claro, no. Es que es Sota. Yo tengo que subirme a la conferencia del príncipe Trebo. ¿Te atreves a jugar conmigo? Y tanto que me atreves. Yo no te vayas. Vamos. Vámonos. Vámonos. Este para acá. Vale. Perfecto. Mira. Bueno, en verdad ya las tienes, pero bueno. Si, pero bueno. Tienen dragón. Si, si. Para pelo de dragón. Si, si. Para esto. Que por cierto, es verdad. Este es de la araña. También da caparazón. ¿Sabes? Por si no lo sabía. No. No, tendrías que poner eso. Ahí te lo voy a decir. O ahí también. Da igual, da igual. Como quieras hacerlo. Pues eso, que ahí en verdad. No sé, no sé, no sé, no sé. Si es que Aro se tiene. El dragón. Si, además porque está el pelo de dragón. Que da. Que da magia fulgor. Para tener en cuenta que. Que en la cofradía CC hay jugadores. Mucho mejores que yo. Ahora sí. Ahora van las princesas diamantes. Es que yo sé el orden, ¿sabes? Porque es que al parecer se tiene que hacer. En el orden que. Claro. Que pide. Pues ellas son las siguientes. Lo que pasa es que tienes que esperar. A que se acerquen al panel. Son estas dos. Pero tienes que esperar a que se acerquen ahí. Alinearse. Vamos. Quiero jugar. Quiero jugar. Quiero jugar. Pero nada. Es así. Tienes que esperar. Tienes que ser tan paciente. Y que luches. Una partida. Increible. Hacer todo mi atrevo. Sorprendido. Así es. Nosotras somos. Las princesas diamantes. Siempre jugamos en equipo. Hemos visto que eres muy bueno. Tratamos la partida. Vale. Voy a jugar en equipos trampas. Claro. Estáis jugando dos contra uno. No quiero decir nada, eh. Estáis jugando dos contra uno. No. Eh. Está bien. No, sí, sí. Vamos, que puede ser. Sí, para colmillo rojo, para piromas más. Ahí estamos. Que yo creo que nos faltaba uno a la vez. O lo convertimos. No, y se convirtió ya. Lo convertimos, ¿no? O sea, tienes una en este caso. Porque tenías cuatro. Ahí estamos. Serio. O sea. O sea, este seis ojos sería el segundo en esta ocasión. O sea, este seis ojos sería el segundo en esta ocasión. Oh, sí que parece. Vamos. Jajaja. Jajaja. Venga, ahí tienes otro. ¿Por qué está esto? Sí. Vamos, que los tubos de hierro, roca mágica seguramente eso ya. Los tubos de hierro ya tengo siete. Claro. O sea, que. Pero debía quedando de los cuatro cartas maestros. Sí. Ahora, ahora sí pica. Arriba. Vámonos para arriba. Y ahora veamos si tienes suerte y te aparece ahí. Aparece la primera, ¿no? Y cruzamos. Ahí estamos. Míralo. Ahí está. Así que parece que me ha llamado. Vamos, que no. Más bien nos ha escuchado. Es este, ese de verde. Increíble que haya derrotado a diamantes. Sí. Soy uno de los cuatro palos del Grupo CC. El Caballero Picas. Empezamos a jugar. Vámonos. Ajá. Acción. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a cambiar un poquito de cartas. Bueno. Que si no se vas a aburrir. Mira, vamos a hacer de jefes ahora. No, bueno, los que puedas, claro. Diablo. Secle. Sí, sí. Minotauro. Sí, sí. Minotauro. El Mogulito. Ajá. No, sí. Es que se nota que ahora es más... Por pensar, ¿sabes? Sí. Vale, ahí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Con dos A. Ahora sería con dos A. Así que... Sí, creo... O mira, sí, la de Mogulito, sí. Porque... Sí, es que como tiene solo nueves, pues... Vale. Ya. Ya está. Mira, otro cristalino, sí, sí. Es mejor, ¿sabes? Porque sirve para que pueda... Porque sirve para que pueda... Sí, sí. Magia Santos. Más Magia Santos. Pues muy bien, me has ganado. Debe de haber jugado y coleccionado cartas de todo el mundo. ¿Te parece mucho a ella? Juega de mi modo. Ya... Ya hablamos de la cuenta, mejor me callo. Y ahora corazón. Todavía quedé un corazón. Un palo. Un corazón. Corazón. En solo tres meses llego a ser la mejor jugadora del Grupo DC. Que tarde, y nosotros aquí charlando. Bueno, debo retirarme hasta ahora. No te esperaba que fuera tan bueno, ¿eh? Tú que me dices las cartas. Primeras, eh. Eh, eh, eh. Oh, es verdad. Él fue el que te dio las primeras cartas cuando empezaste la guía. Él es mi promesión. Bueno, ahora has dicho que ahora corazón. ¿Y sabes quién es? Adivina. Yo no digo nada. Primero vamos... Sabemos dónde tenemos que ir, pero... Lo vais a ver. Tenemos que ir a nivel 3, ¿vale? Lo primero. Vamos arriba. Y ahora... Háblale a Shu. Ajá. Porque hace tiempo que no juego un juego de mi categoría. También conocida como corazón. O sea, esta es... Pues esta es, chicos. Esta es... Shu es corazón. Y mira qué carta da muy buena. También. Si la saca, claro. Claro, con ella me tendré que jugar varias veces. Sí. Es que... Eso suele pasar con cada... O sea, esta es la primera en este caso que tendrás que jugar varias veces. Ahí estamos. En este caso. Ya a partir de ahora todos nos dan cartas buenas. Ajá. Así que... Hay que aprovechar. Y tanto. Oh, el gigante. Bueno. Mira, así ya... Ya has podido ganar. El gigante, ahora no lo tiene. Ahí estamos. Pues nada. A seguir jugando. Con ella. Ah, el rey. Pero primero, antes de buscar a ese rey... Vamos a jugar con ella. Otra vez. Porque tenemos que esperar a que nos saque una carta que... Que es muy buena y especial también. Hay una... Hay algunos que me quedan. Todavía no. Ya llegará, ya llegará. Ya llegará, sí, sí. Fíjate, acabamos de vencerla y ya está la sacada ahí en cartas, eh. Digo, la carta esta de... Jajaja. Oh. Sí. El mejor diablo ahí... Bueno, debajo de... Sí. Debajo de... Debajo de Seifer, eso. No hay. A ver... Algo le daremos una vuelta. No, ya, ya, eso sí. En algún momento. Como... Como ahora las dos. O sea, no importa que se le dé ahora... Ya, como quieras. Pues nada, a seguir. Ah, vale, que querías usarla. Me ha cambiado un poquito, ¿no? Bueno. Sí, esa sí. Coge Cell, ¿no? Si no, para que así pueda... Ahí estamos, Rubí. Mira que preciosa sea de carta, hombre. No muy buena. No, pero... Pero... Pero sirve. Está bien tenerla. Mira, mira que bien se ve. No me cae, no, no. Claro, porque se ve perfectamente lo que iba a hacer. A ver... Claro, es que es mejor esperar a que se pongan en alguno de los dos lados para poder... Mira, por ejemplo, ahora... Con ese... Con ese no, porque claro, no le daría... Con Cell, sí. Arriba. Mejor, ya está. Ahí. Y ya está. Sí, ya no hay problema. Tengo a donde me ponga ya. Ajá. Aquí, ven con papi. Bien. Qué bonito. Vale, pues ahora sí. Ahora vamos a buscar a este rey. Pues sí. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a la enfermería. A la enfermería primero. Adivinéis quién fue el que recibió el título. Hombre, ¿quién es la única persona que hay en la enfermería? En esta parte del juego, claro. Bueno, en esta parte y... Y en general... Bueno, y en general sí, da igual como fuera. Pues vamos a la enfermería. Y aquí estamos. Así que has de verdad los cuatro maestros de la confraría de C, eh? No, no, no es lo que he pensado, no tengo nada que ver con la confraría. Eh? ¿Os la habéis creído? Os la habéis creído, eh? Esta... La que hace tiempo, como ya dices, fue... El rey de la confraría. Búscala tú mismo, tal vez te buscas ya a ti. Como acertado a los cuatro grandes maestros. Mmm, quién sabe. Vale, y ahora lo que hay que hacer es ir a la habitación. O sea, desde ahí mismo arriba. Ahí estamos. Tenemos que irnos al dormitorio. Pero lo que puedes hacer en este caso, puedes guardar la partida, para que se vea mejor a ver si... Sí, no vaya a ser que perdamos lo que sea. Sí, porque tú sabes que es mejor que se diera... Bueno, me refiero por la presentación, ¿sabes? De, de, de este rey. Quiero decir. A ver, que no creo que perdamos, pero nunca se sabe. Sí, que... Tú sabes que aunque las cartas de personajes sean buenas, a veces también puede... Puede meter la pata. Sí. Así que... Lo que hay que hacer es, quiero estar solo lo primero. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Duermes? ¿Vuelves a dormir? Porque esto es que sale así cuando... Cuando quieres, sale. La... La secuencia. A ver, vamos a salir. Claro sí, lo puedes hacer así también. Que nos va a dar ahora por mentirosos. Ahí estamos, ¿ves? Ha derrotado a los cuatro grandes maestros de las cartas. Ahí. Ha demostrado que era un rival digno de mi categoría. Mirad quién es el rey. Hola. ¿Qué istis? Soy yo, Kitis Trepe. Hace mucho que no he ponido un uniforme. El cual es realmente bueno. Te has convertido en un experto jugador en muy poco tiempo. Vamos. Ahí estamos. Ya está. Este también tiene una carta muy buena. Bueno, especial. En este caso se puede decir si queréis. Ahí estamos, Gilgamesh. A la primera. Mira. Por eso os dije que era mejor guardar antes de... Antes de que os pongáis aquí a jugar. Si, puedes hacer eso. Sin problema. No, vaya bien. No, vaya bien. No, vaya bien. Se lo piensa. No se lo piensa, piensa. Vamos, vamos. Eo, venga. Yo creo que Quisteis mejor, porque así te puedes usar el 6 y 5 de 0. No porque si yo doy la vuelta ahí puedo acabar en empate y no quiero acabar en empate. No, ya sobre todo en esta, si. No, si, venga, además no te dan la vuelta ni siquiera ahí abajo, así que. Se llega como aquí. Vale, pues si, un empate. Bueno, pero mira, no has perdido nada. Aún vas a seguir jugando. Pues si, me siento mucho, pero mi grave es mío. Vamos, a veces os digo que la regla hasta la muerte está muy bien. Porque eso os hace seguir continuando. La regla hasta la muerte es perfecta aún. Porque así os mantiene seguir jugando hasta que se gane. Porque muchas veces te pones a jugar, no te sale, no te sale, cuando te sale empata. Eso es. Sí, eso suele pasar, eh. Ahí sí, Minotauro. Ahora sí. Gilgamel, todo mío. Kistis, va a ser toda hora que te humiles. Sí, ahora el rey soy yo. No puedo creer que me hayas ganado. Aunque quizá haya sido la suerte del principiante. A partir de ahora podremos jugar siempre que queramos. Eh, de principiante nada. Siempre estoy a punto para una buena partida. Pero eso lo juego en el puente. Hasta luego. Pues hasta luego. De principiante nada, Kistis. Que te pegas un vapuleo. Vamos. Vale, ahora solo nos queda una. Sí. Que por cierto es de un jefe. Pues sí. Y se encuentra en la zona de entrenamiento, ¿vale? Sí. No, pero aparte de esa, sí. Es de un jefe, pero ¿recuerdas que no tienes la carta de Ifrit porque tuviste que perderla con la carta de Rino? Sí. Pues que en esta ocasión puedes ir a Fisserman Horizon para eso. Sí, pero tengo que volver a The Link también y... Ajá. Tengo que hablar con el presidente y decirme que la... El general Kawai. Eso, el general Kawai y decirme que la tiene otro. Si no, no se lo saca. No, yo creo que no hace falta porque yo por ejemplo fui del tirón a Fisserman Horizon y me encontré a esa persona que la tiene. Sí. Sin tener que... Aparece. Pero yo creo que no otra suelta. Sí, a mí me la suelto. Sí. Sí. Bueno. Pues sale aquí a... Aro, sí. Podéis guardar primero si queréis. Vamos a guardarlo por si acaso. Porque la verdad es que la carta que nos da es muy buena. Sí. Así que... Si es muy buena corre peligro. Es peligrosa. Eso siempre ha sido así. Veamos a ver si sale. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, vea. Toda la primera. Bueno, mira. Al menos. Estamos triunfando. Pero... Ahora mismo no estamos... Ahora este... Esta... Esta parte de guía... Esta... Esta parte la estamos haciendo ahora solo para las cartas. Aquí ni peleas. Esta vez. Sí. Claro, sí. Creo que es porque empieza con eso. Pero luego... A ver. Ahí estamos. Sí, sí. Ahora sí. Ahora es que primero... Hawker. Bueno, se dice Joker. Más bien. Joker, ya. Sí. Ahí estamos. Veamos. A ver si saca la carta que nos hace falta. Vale, no. No, pero... Pero mira, el neodragón. No, pero eso te iba a decir porque... Tenía los ocho ahí y ahora no te... Ahora sí. Vamos, como si quieres ponerla ahí y ahora... Ya que la ha puesto. Hombre, te iba a decir mejor Seifer, ¿no? Porque como Seifer tiene el nueve ahí... Y con Cell le puedes dar después otra vez. Bueno, y... Porque así está. Además, es verdad. Tiene... Huece y Vix, así que... No, no. Ya he percatado el más uno ese. Jejeje. Vale. Pues eso... Pero una cosa, el neodragón... Vamos, el objeto que se necesita con él... Es un montón. Ya, pero bueno. Al menos no lo teníamos, ¿eh? Ahora, ahora. Al menos para que esté ahí... Eh... Vamos, registrado con una carta... Conseguida. Ahí estamos. Ahí estamos. Como Leviatán, ¿eh? Fijaros que la carta de Leviatán es muy buena. Y tanto. Aunque parezca... Aunque tenga el uno y demás. Sí, pero tiene dos siete y una. Dos siete y una, sí, sí. Hay que resumir el cartel EGF. Está muy bien. Sí. Eh, bueno. No, es que mira, no voy a hacer que te cojan ahí... Jeje. No, es que... No, recuerda ir al tulipo. Que tiene... Eh, hipotripa. Eso. Mira, ya está. Ahora arriba con... C mismo, ¿vale? Sí, sí. Y ahora la que ponga... Ya está. Jejeje. Vamos que ya está. Eh, Leviatán conmigo. Ya está. Y ya que estamos vamos a comprar un poquito. Pues ya está, chicos. Ya... Ya ahora sí hemos... Ganado todos los miembros. Estos son los únicos miembros... De la compradía. Ahí estamos. Ya hemos terminado... Completamente. Ya está. Ya lo podemos ir. Y ahora si queréis... Lo que se... Lo que se puede hacer es eso. Lo de... Lo que te decía de la carta de Eiffre. Sí. Si quieres. Ajá. Vale, por ahora vámonos de aquí ya. Si es que nos dejan, claro. Que me dejan, claro. Ja, 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 ja. Vamos a dar la carta de Eiffre y lo vamos a dejar... Vale. Un poquito más adelante. Ya que como de aquí tenemos que ir a Alan. Si. Que estamos aquí ya al lado pues para no... Vale, vale. Y dando vueltas un lado para otro. Como ya después vamos a dar una cuertecita por el... No, es que claro. Yo sé que... La persona que tiene ahora Eiffre... Cuando te has completado Fisherman Horizon la primera vez ya sí está. No, y antes de completarlo. Bueno, también. Esta también. Si, si. Vale. Que por eso te lo decía, que puede... Pero vale. Que ganamos el mani de estrella. Ahí. Si. Y al siguiente rumbo. Vale. Que... Igualmente estamos ahí, o sea que... Es un secreto. Ja, ja, ja. Si ya lo sabía. Si ya lo sabía. Ja, ja, ja. Oh. Eso te puede dar una pequeña pista de quién era la reina, en verdad. Claro, pero... Si lo sabía, ¿por qué lo sabía? Eh. Ja, ja, ja. Oh. Pues ya está. Uf. Ya, pues listo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que haya servido mucho la guía instructiva, ¿vale? De cómo conseguirnos... Todas las cartas de la cofradía y cómo... Cómo jugar contra ellos. ...realizar el minijuego ese. Claro. Y... Bueno. Ya es el próximo capítulo. A Valan. Galvadia, a Portivamo. Eso es. Y... Bueno. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Si es así... Dale a like. Suscribirse. Dejad un comentario en el vídeo. Pues aquí cositas, ¿vale? Y bueno. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Adiós. Un saludo. Dejad un comentario en el próximo capítulo.